¿Qué significa eso? Este es un código genérico del tren motriz, lo que significa que cubre todas las marcas, modelos, 1996 más reciente, sin embargo, los pasos específicos de solución de problemas variarán, según el vehículo. Estos códigos de problemas del motor se refieren a una falla en el sistema EGR, recirculación de gases de escape para ser más específico, el aspecto eléctrico, el EGR es una parte integral del sistema de emisión de vehículos cuya función es evitar la formación de NOX nocivo, óxidos de nitrógeno, en los cilindros, el EGR es operado por la computadora de administración del motor, La computadora abre o cierra el EGR según lo dictan la carga, la velocidad y la temperatura para mantener la temperatura adecuada de la culata, hay dos cables al solenoide eléctrico en el EGR con el cual la computadora lo activa, también se encuentra un potenciómetro en el solenoide de EGR que señala la posición del perno de EGR, mecanismo de operación que abre y cierra el paso, esto funciona de manera muy similar a atenuar las luces en el hogar, A medida que se gira el interruptor, las luces se vuelven más brillantes a medida que aumenta el voltaje, la computadora del motor no ve ningún cambio de voltaje cuando intenta abrir o cerrar el EGR, lo que indica que está atascado en una posición, Los códigos P0489 del circuito de control de EGR significa que no hay cambio de bajo voltaje para indicar que el EGR se está abriendo o cerrando, P0490 es básicamente idéntico, pero significa circuito alto en lugar de bajo, El combustible sin plomo es propenso a producir NOX cuando se encuentra a temperaturas extremas en los cilindros del motor, el EGR dirige una cantidad regulada de gases de escape al colector de admisión, El propósito es diluir la mezcla de combustible entrante lo suficiente como para reducir la temperatura de la culata por debajo de la cual se forma NOX, La operación de EGR es esencial por más razones que para evitar las emisiones de NOX permite una sincronización más avanzada para obtener más importancia sin detonación, Y una mezcla de combustible más eficiente para una mejor economía de combustible, síntomas, los síntomas variarán según la posición de la aguja en el EGR en el momento de la falla, Motor extremadamente duro, compruebe la luz del motor iluminada, caída en la economía de combustible, disminución del poder, sin inicio o muy difícil de comenzar, Seguido de inactividad brusca, causas potenciales, las causas de este DTC pueden incluir corto a tierra, corto al voltaje de la batería, Conector defectuoso con clavijas extraídas, corrosión en conector, pincel EGR ensuciado, solenoide de EGR fallido, EGR malo, eco o computadora defectuosa, Procedimientos de reparación, si su vehículo tiene menos de 100,000 millas, es recomendable leer su garantía, La mayoría de los vehículos tienen una garantía de 80 o 100,000 millas en los controles de emisiones, En segundo lugar, conéctese en línea y verifique si hay TSB, boletines de servicio técnico, relevante relacionados con estos códigos y su reparación, Para realizar estos procedimientos de diagnóstico se necesitarán las siguientes herramientas, Volt, Omniter, esquema de cableado de EGR, cable pasa corriente, 2 sujeta papeles o agujas de coser, Abra el capo y arranque el motor, si el motor tiene una marcha lenta en vacío, desconecte el EGR, Si el motor se suaviza, el eje queda atascado en el EGR, apague el motor y reemplace el EGR, Mire el conector del cable en el EGR, hay 5 cables, los 2 cables externos suministran voltaje de la batería y la tierra, Los 3 cables centrales son el potenciómetro utilizado para indicar a la computadora la cantidad de flujo de EGR, El terminal central es el terminal de referencia de 5 voltios, inspeccione el conector a fondo en busca de pasadores empujados, Corrosión o pasadores doblados, mire atentamente el arnés de cableado para detectar cualquier falta de aislamiento o posibles cortocircuitos, Busque cables rotos que puedan causar un circuito abierto, con el voltímetro, sond y cualquiera de los terminales con el cable rojo y conecte a tierra el cable negro, Encienda la llave y busque 12 voltios y ambos terminales, si no se muestra voltaje, hay un cable roto entre el EGR y los buses de encendido, Si se muestran 12 voltios en un solo lado, el EGR tiene una apertura interna, reemplace el EGR, Saque el conector del EGR y con la llave encendida y el motor apagado, sonde ambos terminales externos para obtener energía, Tome nota de cual tiene 12 voltios y reemplace el conector, coloque un clip de papel en el terminal final que no tenía energía, Este es el terminal de tierra, fije el puente al sujeta papeles, conecte a tierra el cable de puente, Habrá un clic audible a medida que el EGR se energice, desconecte el cable a tierra y arranque el motor, Vuelva a conectar a tierra el cable y esta vez el motor comenzará a funcionar bruscamente a medida que el EGR se energiza y se suaviza a medida que se quita la tierra, Si el EGR hizo clic y causó que el motor funcionara mal, el EGR es bueno, el problema es eléctrico, Si no, apague el motor y reemplace el EGR, pruebe el terminal central en el conector EGR, Enciende la llave, se muestra a 5,0 voltios y la computadora funciona correctamente, Apaga la llave, use el diagrama de cableado de EGR y ubique el terminal voltaje de referencia de EGR en la computadora, Coloque un alfiler o un sujeta papeles en el conector de la computadora en este punto para volver a probar el terminal, Enciende la llave, si hay 5 voltios, la computadora es buena y el problema está en el arnés del EGR, Si no hay voltaje presente, la computadora está dañada, un consejo para reparar el circuito de EGR sin reemplazar la computadora, Mire el diagrama de cableado y ubique el terminal de referencia de voltaje de temperatura del refrigerante, Pruebe este terminal con la llave encendida, si la referencia de 5 voltios, el voltaje está allí, Apague la llave y marque los dos terminales de referencia utilizados en estas pruebas, Tire del conector de la computadora, suelde un cable de puente entre estos dos terminales, Instale el conector y el EGR funcionará normalmente sin reemplazar la computadora, Tire del vino de referencia utilizados en este tipo de EGR, Que tu cubieras debería ser, que tu cubieras zip Door tapa conectividad con el active Breno,